... José Mari, Ares Mendiarrieta... ...este cura para mí ha sido de lo más importante... ...que ha dado el mundo... ...Euskaldún... ...cómo te diría yo... ...me tiene impresionado por todo lo que nos ha dado... ...fíate tú, la cooperativa... ...la cooperativa de Mondragón... ...por la cual creo que es lo más importante... ...que tenemos en Euskal Herria... ...Ares Mendiarrieta, entre otras muchas cosas... ...fue un inconformista... ...que creía firmemente en la capacidad de las personas... ...y el poder de la cooperación... ...trabajó y vivió por transformar... ...la sociedad que le rodeaba... ...en defensa de la dignidad de las personas... ...y en su legado está nuestro reto... ...vivir y trabajar con pasión y en cooperación... ...para dejar una sociedad mejor. Maite ditut bizitzan... ...ametx egiten dutenak... ...ameslariak... ...maiteago ditut... ...kritiken, borrasken... ...mugen gainetik... ...beren ametsak... ...bizitzen... ...saiatzen direnak... ...beren ametsak... ...bizi dituztenak... ...en su vida... ...a de la educación. Iri, que Don Jose María Euskalduna... ...ekarri nahi konduke bora... ...barina gan jaio... ...markiña... ...eta amabi urter arte... ...ele bakarra izan zen, ez da... ...pratikamente... ...gero seminarioetako bidea hartu... ...bai artean... ...eta bai gaztei zen... ...eta garai... ...artako Euskal Pizkunde... ...mogimenduan... ...bere gazteta zunean... ...bete-betean sartu zen... y cuando nos forman acちゃando tendríamos contentos Trabajó, Hzenzy María Arizmendi y la hacha YEAH! Trabajaron entre los tutoriales y sus vídeos. Recreto, bueno! y tú de Elecciones, Así que nadie 때문에 A就 García Digital! Es percibible de luz. Es que en ciencia del agua entre la mano también se sabe hablar de la luz. O sea, hai visto la luz de la mano, una vez que se sienta en relación con la luz. Yo creo que antes de haber visto la luz muy falta. Hemos visto la luzta y la luzera. No es la luz, no es la luz. haurreratua izan zela, bere garagirako persona guztiz haurreratua. Orain ekin zailetza, orren bogan dagoela esaten dugu, bera bai izan zela ekin zailetzutsua. Orain denen haotan dagoen berrikuntzaren garantzia, irurogei garren amarkadarako bizi-bizi izan zuen hon Jose Mariak, eta Ikerlanda orren izla bat. Arizmen diarriatak jakin izan zuen kooperatiba mugimenduan, Euskal Herriko baloreak eramaten eta bere jardueran txertatzen. Balore horiek dira guretzako ondo egindako lana, esfortzua eta batez ere zintzotasuna. Nik bere baikortasuna ipatuko nuke. Edozein proiektu horreateratzeoko momentuan beti agertzen dira oztopoak, eta askotan problema gure buaitan egoten da, ez daukagulako perspektiba pozitibo bat. Arizmen derretak zeuken azan esperantza, zeuken ikuspegi pozitibo bat, baikor bat, eta hori neretzako ezinbestekoa da. Enpresa egiteko, langile izateko eta persona bezala azteko beste modu bat erakutsi zigun. Eskuntzan, boteretzean, lankibetzan, eta batez ere elkartasunean onarritzen den eredu bat. Taldia, indibidualan gainetik jarritza, gizarte eta ekonomia eredu aldatzeko gai zentzen transformatzai bat. Gauza ganen gainetik, pertsonen gana aposto zeuden amezlari bat. Ba, aritmen diarri eta oso pertsona agertuko amezan, eta gainera, almen handi xasokon pertsona desberdinak, baina pentsamolde desberdinak zituztenak elkartzeko. Oso langilea zen eta gainera, bestien gambe pentsatzen zauen. Ba, nik uste dut zala pertsona utopiko zamarra ez, azkenien ikusitza, norasauen egoeria, arrazaten eta inguruan, ba, sinistia mundu hobia posible zala eta arrezkero betxuz ezortuan, ez, horregatxik uste dut dela pertsona hausarta eta airautzaia. Don Josemari bendiarre eta orduen sasoi hartarako, epok hartarako izen zen, pertsona hausarta bat, transgresibo bat eta orduen iplauta eta sauen kapitalismuen aurka ero, alternatiba bat sortu zeuena eta aurrera eraman zeuena. Berariguru saspi marratuko nuke, ipin izuela balea bideak eta proiektu komun baten, sinistara zizuela. Naiz eta gara iarribe oso zailak esan. Oso privilegia hatua sentitzen naiz, berak ere indako azia, gure bihotze eta buruetan oso barneratuta daukagulako. Baina, lantaldean, gogotxu eta gogor jarraitu bar dugulanean, urrengo belaunaldiek ere, usta ederrau jasotzen jarraide zaten. Mila eskarro, Josemariak. Baetik esango lehuke izen sala, autuberaketaren logikatik, gizarte justuago bat eraikitzeko bizinu ekibean lidera hondibat. Baina. Personalmente, me quedo con... uno de sus pensamientos. Dios. Dios hace al hombre socio de su propia empresa. Esta empresa maravillosa que es la creación. Este el hombre, con su actividad, transforma y multiplica las cosas. Oso pertsona humile ezan. Eta bere humiltasun horrek transmititzauen gertutasune edo urbiltasune. Orduen, bai etxekuok eta kanpokope, baina bereziki etxekuok oso gertu egoten ginen bera gandik, eta bera be gure gandik oso gertu egoten ezan. Arismen derritak jakintzauen ikusten zein zan benetako kapitala. Pertsonaaren buru argitasune eta aukeri izatie geure bizitzari zentzua emuteko. Eta, bide batez, duintasune emuteko gizon eta amakume guztiek. Lindik esango nuke, harri bindiharretea izan zela berrizailea. Bere proiektuak, pentsamenduak irakurrita eta ikustita, adibide bikainin nazen bera mundu honetan zela egin zen mundua ez ikusteko edo kontemplatzeko bakarrik irálda y transformaza en la misma manera. ¿Qué es el desarrollo de la economía? Aricnende, es el futuro que se ha realizado en la economía, se ha realizado en el sistema que se ha realizado en la economía. Es un proceso de desarrollo de las cosas, y en la economía, en la economía, y en la economía, en la economía, en el futuro, batallas ha fallido a través del proceso. El sistema tiene que tener a través de todas las preguntas y aplaudir la calidad. Hay que tener que tener una mejor que yo te espero que los operatingen asistentes en general. en el curso de la Emisión de la Comunidad y en el curso de la Universidad de Ecuador. Y sobre todo el proyecto que nos hicieron, nos hicieron en el curso de la Universidad de Ecuador, y en lo que hicieron en el curso de la Universidad de Ecuador, y en el curso de la Universidad de Ecuador. Aritz mendi arrieta, Euskal eraikuntza aritzez eta mendietako arriz egina dugu, eta hori segindu gizon honek, sekulako eraikuntza. Ideia sortu eta gero martxan jarri, bi gauza daude, bat egitea ezta erresa, bi martxan jarri egin eta fruituak ortsi daude. Horregatik bai eskerrek eman beharreko gizona. G Eri Horregatua egin den Knudutia hori erakoak Horregatua hori ziren ezawarekak Kero l satellite nahi ezta horiSo hori zena Éramos unos chavalitos de nada y se dedicó a cultivarnos desde ese punto de vista. Don José María llegó a Mondragón el 5 de febrero de 1941 y la primera vez que yo hablé con él era la calle Vitere de Mondragón. Era verano, yo estaba de vacaciones, había terminado la escuela primaria con un maestro nacional y estaba pendiente de incorporarme a la escuela de atendientes de la arena cerrajera. Y en ese momento me crucé con él en una acera de la calle Vitere y me espetó, me preguntó. Y le vi un hombre alto, bien parecido, me gustó mucho como era él, me sonrió y entonces nunca me he separado él. Gracias. 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 Gracias.